Fue un partido peleado y creo, a pesar de que fue un error, pero es bien merecido a los chicos, lo tienen. Bueno, ¿la cancha están acostumbradas a este tipo de suelo, a este tipo de terreno? Ya entrenamos varias veces en el sintético, esto está igual, está un poquito mejor, bastante lindo. Y bueno, no, bien, bien, se hizo un buen partido. Bueno, Pato, qué lindo jugar y jugar el local, ¿no? Un lindo partido. Sí, la verdad es que yo no había tenido la posibilidad todavía de poder jugar un partido entero y hoy el DT confió en mí y bueno, espero no haberle fallado, ¿no? Bueno, muchos cambios y eso también te involucró a vos y creo que estuviste un buen partido. Sí, la verdad no sé cómo se hará esto afuera, uno trata de hacerlo lo mejor posible dentro de la cancha, ¿no? Bueno, ¿y un empate que sirve o no sirve para ustedes? La verdad que con un rival así, Racing viene tercero, se valora un punto. Por ahí si hubiera sido otro equipo que viene peleando mano a mano con nosotros, dolería más, ¿no? Pero es Racing y hay que tener el respeto, ¿no? Lindo gol para sobre el final, ¿no? Por lo menos sacar un punto. Y la verdad que sí, es algo lindo, nos quedó un sabor agridulce porque, bueno, la idea era tratar de dejar los tres puntos en casa, pero bueno, como venía el resultado y al minuto 90 tratar de sacar un punto, creo que nos vamos con un sabor agridulce, una inyección anímica para seguir entrenando e ir a buscar un buen resultado de Río Gallegos. La verdad que este plantel, estoy orgulloso de estar vistiendo esta camiseta, de ser parte de este club, agradecerle a la dirigencia, que bueno, nos da todo para que nosotros estemos bien. Y bueno, domingo a domingo este plantel deja todo en cada pelota y como te digo, a más de uno se la vamos a vender muy cara que hasta el minuto 90 no vamos a bajar los brazos, ¿no? Te tocó entrar en un momento difícil y también remontar el partido. Sí, bueno, la verdad que entrar en un momento complicado como el que fue y en una posición tampoco que no es la mía, bueno, se complica, pero bueno, siempre tratando de sumar y buscando el bien del equipo, ¿no? Bueno, Matías sigue demostrando que puede estar. Sí, bueno, gracias a Dios es una persona que tiene una zurda tocada y bueno, la verdad que él esté bien físicamente y tenerlo bien a Sebastián, la verdad que para nosotros es una ventaja porque lo necesitamos mucho y lo han demostrado el primer torneo y este también, así que bueno, gracias a Dios se están poniendo bien y esperemos poderlo aprovechar, digamos, un tiempo más. Contento por volver, por ahí triste por el resultado porque dejamos todo para poder ganar este partido, necesitamos los tres puntos, pero bueno, no se pudo, no nos vamos con la mano vacía, conseguimos un punto a lo último ahí que la verdad el grupo deja todo, todo día a día, toda la semana para quedarnos y bueno, sacamos un puntito que la verdad que sirve para sumar. Gracias.